El gobernador del departamento de Arauca El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, instauró ante la Procuraduría General de la Nación una queja por intento de retención ilegal contra servidor público en el Hospital San Vicente de Arauca. A continuación, el comunicado de la Administración Departamental. El gobernador Ricardo Alvarado Vestene acudió a la Procuraduría General de la Nación donde interpuso queja por intento de retención ilegal contra servidor público debido a la situación presentada en la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca. En el oficio, el mandatario explicó lo sucedido. Pasadas las 8 de la mañana en las instalaciones de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca, después de hacer una visita técnica para revisar condiciones del segundo, tercero y cuarto piso, fue increpado por funcionarios del centro asistencial quienes le increparon por el pago de los sueldos que se le adeuda. Después de explicarle que el gobierno departamental presentó una ordenanza a la Asamblea Departamental de Arauca, la cual fue aprobada, en esta se le otorga facultades al gobernador para pagar la deuda por población pobre no asegurada, a lo cual manifestaron diferentes funcionarios que eso no era suficiente. Es allí cuando los funcionarios del San Vicente expresaron que iban a reunir más personas, las cuales llegaron gritando, no lo dejen salir. Al ver el ambiente tenso, el mandatario les comentó que cualquier reunión se haría en el ámbito de la administración y procedió a salir de las instalaciones, lo que enfureció aún más a los trabajadores y por medio de gritos e insultos hicieron retenerlo. En el documento quedaron plasmados como testigos de los hechos el esquema de seguridad de la UNP y la Policía Nacional que acompañaban al gobernador antes de asesores y funcionarios de la gobernación.